Hurrem le dio la fama que todo artista desea, pero ella llegó a odiar a su personaje, al punto de no querer recordarla, y un mal amor llegó a destrozarle la vida, estafarla y meterla hasta en problemas legales, algo que intentó superar pero que hasta la fecha sigue luchando para hacerlo, demostrando así que la fama y la belleza no es sinónimo de felicidad, y que los artistas son humanos como nosotros, que a veces sufren en silencio. Por eso, hoy en Notinovelas te cuento todo sobre la dura vida y carrera de la gran Meriem Serli. Meriem nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel, Alemania, y es la menor de cuatro hermanos. Su padre, de nombre Hussein, es de origen turco, mientras que su madre, Úrsula, es de origen alemán, por lo que Meriem se siente parte de ambas culturas. Su lengua materna es el alemán, pero también habla inglés y turco, sin embargo, pasó toda su infancia y adolescencia en Alemania. Meriem siempre demostró su gran talento por el arte, y siempre fue apoyada por sus padres, así que de adulta, exactamente del año 2000 al 2003, estudió actuación en Schaupiel Studio, Frese en Hamburgo, y después de graduarse, debutó como actriz con papeles menores en producciones alemanas, como en las series de televisión Journey of No Returns y Yet Ever Ballet. Pero quizá nunca imaginó que su nombre sería popular primero en Turquía y luego en el mundo entero, ya que en el 2010 le llegó la oportunidad de dar vida al personaje más importante en toda su carrera. Esto empezó cuando la guionista turca Meral Okay y el productor turco Timur Savci, luego de una búsqueda exhaustiva de casi ocho meses, decidieron de forma unánime elegir a Meriem para interpretar a la sultana Hurrem, la protagonista de su nueva serie turca, Suleyman el Gran Sultán, pues ambos coincidieron que ella era la actriz perfecta para ese papel. En una entrevista, Meriem contó su experiencia de cómo fue su proceso de casting para ser la sultana Hurrem. Ella dijo que todo fue muy rápido, pues apenas pasó su casting, recibió una llamada telefónica donde le confirmaron que tenía el papel, y de manera casi inmediata, se tuvo que mudar a Estambul, donde claramente llegó con mucho miedo, ya que a pesar de conocer la ciudad, era la primera vez que se quedaba ahí y sobre todo empezaba a trabajar. El éxito y el reconocimiento llegó rápidamente a la vida de Meriem, tanto así que no sabía cómo lidiar con tal fama, pero gracias a su participación en el sultán, fue elegida como la mujer del año por la GQ Turquía en el 2012, además de recibir buenas críticas y elogios por su actuación. También fue nominada a numerosos premios, incluyendo un premio mariposa de oro, pero no todo fue felicidad para la actriz, ya que según las propias palabras de Meriem, el interpretar a la sultana Hurrem no fue nada fácil, ya que era constantemente criticada por su acento alemán y el poco conocimiento que tenía del idioma turco. A esto se sumaron las largas horas de trabajo, que implicaba grabar un capítulo de dos horas cada semana. Las largas jornadas laborales, el acoso de la prensa y sobre todo al sentirse sola en Turquía, hicieron que Meriem tome una de las decisiones más difíciles de su vida, y fue dejar su gran personaje de Hurrem en la última temporada del sultán, para luego volver a Alemania, donde buscaba reencontrarse a sí misma, tanto en lo profesional como en lo emocional, ya que muchos sabían que fuera del ámbito laboral, Meriem estaba lidiando con una lucha personal que literalmente le estaba destruyendo la vida. Todo comenzó en 2012, cuando Meriem grababa el sultán e inició una nueva relación con el empresario turco Jan Ateş, quien se volvió la causa de todas sus desgracias, ya que este hombre aprovechó la soledad que sentía Meriem para manipularla emocionalmente, haciendo que su autoestima baje cada día más. Poco tiempo después, Meriem se enteraría que Jan Ateş le estaría siendo infiel, por lo que decidió terminar con la relación, y para no pensar en él, se sumergió más en el trabajo, al punto de obsesionarse con cada escena, y esto terminó con un diagnóstico médico llamado síndrome del agotamiento. Cansada y sintiéndose sola y con un estado de salud bastante delicado, Meriem regresó a Alemania para internarse en una clínica y recuperar su salud. Sin embargo, no imaginó que Jan Ateş iría tras ella, jurándole amor y diciéndole que nunca le había sido infiel, y que todo fue producto de una confusión. Lamentablemente, Meriem creyó en sus palabras y retomó su relación hasta que poco tiempo después quedó embarazada, y la reacción de Jan fue pedirle que aborte. Y aunque en un inicio Meriem no dijo nada, luego decidió tener a su hija y terminar su relación definitivamente con Jan. Pero Meriem aún tenía que afrontar muchas más situaciones difíciles en su vida a causa de este hombre, quien había usado la imagen artística de Meriem para cerrar millonarios contratos en su nombre, estafando así a muchas personas, haciéndose pasar como un corredor de la bolsa de valores. Además, le pidió prestado a Meriem más de 500 mil euros, algo que él negó y la denunció por difamación. Claramente, todo esto le costó la reputación y prácticamente la carrera de Meriem, quien padeció mucho para demostrar que ella no tenía nada que ver con las estafas realizadas por Jan Atej, y siempre dio la cara a la hora de enfrentar todo proceso legal. Luego de un tiempo, Meriem volvió a aparecer en las redes sociales, y los ojos del mundo se posaron nuevamente en ella. Es más, muchos medios turcos y algunos extranjeros señalaron que Meriem había sido víctima de algunas malas praxis estéticas en su rostro, y que ya no guardaba ningún parecido con la bella Sultana Hurrem. Meriem salió a hablar del tema y confirmó que no soportaba verse al espejo y ver a la Sultana Hurrem. Es por eso que tomó la decisión de cambiar de apariencia física. Además, contó que como parte de su recuperación, había decidido romper los lazos que la unían a su pasado, y eso incluía borrar todo parecido físico con Hurrem, por lo que tiñó su cabello a oscuro y decidió ser cada vez más ella, y menos lo que los demás querían que ella fuera. Pero la fama alcanzada con Hurrem le abrió las puertas a un nuevo mundo, y fue el mundo de la cosmética, donde incursionó junto a su familia, y por el gran reconocimiento que tenía en el Medio Oriente, su empresa creció rápidamente y su imagen volvía a resurgir después de mucho tiempo. Lamentablemente, otra mala relación llegaría a su vida, y esta vez fue con Alphos Jan, un hombre desconocido para muchos, hasta aquel entonces, con quien jugó el juego de ser la estrella inalcanzable. Pero pronto la relación terminó, y Meriem volvió a mostrarse tan humilde como siempre. Muestra de esto fue una invitación que le hicieron en diciembre del 2014, donde una familia millonaria del Medio Oriente ofreció pagarle 500 mil euros por asistir, a lo que Meriem les contestó, usualmente no acepto este tipo de invitaciones, pero si donan el dinero que me están ofreciendo a tres organizaciones turcas que trabajen para niños pobres, con gusto iré, a lo que la familia millonaria le contestó que le pagarían tres veces más de lo que le habían ofrecido, y que todo iba a ser tal como ella deseaba. Poco tiempo después, se hizo público el nuevo romance de Meriem con un empresario egipcio, llamado Basel Alzaro, con quien tuvo una relación corta pero a la vez muy tensa, ya que además de ser pareja eran socios, y Meriem era muy celosa de las asistentes de Basel. Esto hizo que los negocios que tenían juntos no empezaran a funcionar y la carrera empresaria de Meriem empezaría a tambalear. Con el paso de los meses, Meriem decidió volver a los escenarios y retomar su carrera como actriz. Lamentablemente esto no funcionó y a pesar de participar en películas con grandes actores como Kenan Ymir Salioglu, Osyan Deniz y Ashley Enver, sus películas no tuvieron el éxito esperado en taquilla e incluso fueron sacadas de las salas de cine mucho antes de lo acostumbrado. Por el lado de la televisión, intentó volver a las pantallas con la telenovela que Jenin Kral Jesse, donde dio vida a Celine Bouloud. Sin embargo, el peso del gran personaje de Hurrem solo hizo que tenga comparaciones con su antiguo personaje, y la serie fue cancelada al poco tiempo de ser estrenada. Su vida amorosa nuevamente volvió a ser portada de los medios, ya que se hizo público que mantenía una relación con el director y guionista alemán Loaino Hood. Y aunque no se sabe cuándo terminó esta relación, lo que sí se sabe es que terminó, ya que en enero del 2021 una gran noticia comenzó a sacudir las redes sociales. Los fans de Meriem estaban muy felices por ella, ya que se anunció que su segunda hija había nacido, y ella lo hizo público escribiendo lo siguiente, Mi queridísima Lily Coy, Lara, Gemina, papi y yo, estamos muy felices de darte la bienvenida a nuestra familia. Estamos tan bendecidos y felices de que te hayas unido a nosotros. Te protegeremos siempre. Con esto se supo que el padre de Lily es un hombre estadounidense de quien Meriem decidió no revelar su identidad, ya que ahora quiere que todos hablen de ella por su trabajo, ya que su empresa de cosméticos ha seguido creciendo a pesar de todo, puesto que está colaborando con expertos de la industria cosmética para lanzar su exclusiva gama de cosméticos, y está realizando esto sin dejar de lado su carrera como modelo, y continúa realizando campañas publicitarias para marcas y reconocidas revistas, además de mantenerse en constante interacción con sus fans a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya acumula más de 6 millones de seguidores. Sin duda, la carrera de Meriem ha sido bastante dura, así como su vida sentimental, pero a pesar de todo, ha sabido salir adelante, demostrando así a todos sus seguidores que si uno quiere, puede salir adelante, sin importar las adversidades y las cosas malas que te pueden pasar en la vida. Y este fue el video sobre la vida de esta talentosa y bella actriz, Meriemu Cerly. Cuéntame qué dato te sorprendió más. Espero que el video te haya gustado, y si es así, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de la novela turca Suleyman, el gran sultán. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.